Salió el acuerdo emitido por el Comité de Seguridad en Salud en el Estado, donde efectivamente hay cambios, pero los voy a mencionar los más importantes. Empezamos por los restaurantes, la capacidad del 75%, el servicio es de lunes a domingo hasta las cero horas, la venta de alcohol solo con alimentos de lunes a domingo hasta las cero horas, las pulgas, la capacidad al 50%, antes estábamos en un 30%. El comercio al pormenor en tiendas de autoservicio, la capacidad es al 75%, antes era menor la capacidad. Comercio al pormenor en tiendas departamentales y plazas comerciales, capacidad también del 75%, servicio de lunes a domingo hasta las cero horas, antes era hasta las 20 horas. Comercio al pormenor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco para el esparcimiento, las tiendas de conveniencia, que así las conocemos, venta de alcohol de lunes a sábado hasta las 22. Los depósitos pueden estar abiertos hasta las cero horas, antes era también hasta las 22 horas. Transporte público, servicio de lunes a viernes hasta las 23 horas, antes era hasta las 22. Los cines, apertura al 50% de su capacidad por sala, garantizando sana distancia. Iglesias, capacidad de servicio hasta el 25%, tres días a la semana y tres servicios por día. Salones de eventos, estuvieron cerrados. Ahora el horario límite para el servicio hasta las cero horas, capacidad de servicio al 50% o un máximo de 125 personas, lo que resulte menor. Los gimnasios, capacidad de servicio al 50%, antes era el 25%. Y puestos fijos y semifijos, capacidad del 50%, servicio de establecimiento de las seis horas hasta las cero horas, antes era hasta las 23, siempre cuidando la sana distancia y se prohíbe la venta sin el uso del cubrebocas.